Noticiero Ciudadano 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 Arribó al Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo. Allí fue recibido por la Guardia de Honor Presidencial de República Dominicana y el embajador de Ecuador en ese país, Rodrigo Río Frío. El primer mandatario llegó a esta nación para participar en la ceremonia de posesión de Danilo Medina, quien asumió su segundo periodo consecutivo. En el acto participaron varios mandatarios de la región, entre ellos Juan Carlos Varela de Panamá, Jimmy Morales de Guatemala, Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia. Medina inicia su segundo mandato tras ganar las elecciones en mayo pasado, donde obtuvo más del 60% de apoyo popular. Hace exactamente cuatro años que de pie en esta misma tribuna le propuse construir un sueño juntos. Vivimos entonces tiempos de incertidumbre en todo el mundo, y sin embargo el pueblo decidió depositar su confianza en nuestro proyecto de desarrollo con equidad social, con democracia y paz. Hoy con humildad, pero también con satisfacción, puedo decirles que he trabajado sin descanso estos cuatro años para honrar la confianza que depositaron en mí. Y por supuesto, estoy decidido a honrarla cuatro años más con el trabajo. En todo este tiempo, hemos demostrado que con esfuerzo y con unión, los sueños se conquistan. Paso a paso, hemos hecho realidad nuestra promesa de renovar la política. Danilo Medina estará al frente de la nación caribeña hasta 2020. Los dominicanos se encuentran a la expectativa por la continuidad de un proyecto de gobierno emprendido desde el 2004 por el expresidente Leónel Fernández y en el 2012 por Danilo Medina como presidente y Margarita Cedeño como vicepresidenta. La empresa Perfiles de Opinión publicó los resultados de una encuesta realizada entre el 30 de julio y el 1 de agosto. Entre los resultados destaca que el 61% de los encuestados aprueba el trabajo del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Una encuesta realizada entre el 30 de julio y el 1 de agosto por la empresa Perfiles de Opinión reveló que el 61% de los encuestados aprueba el trabajo del presidente de la República, Rafael Correa. La pregunta formulada fue, ¿cómo califica la gestión del presidente Rafael Correa? La ciudadanía comenta al respecto. Yo estoy contentísima con este presidente porque nos ha sacado de la nada que estábamos. ¿Por qué? Porque teníamos unos presidentes que solo nos robaban y tuve que emigrar a España. Y ahora estoy aquí, estoy muy bien, contentísima porque tenemos todo esto que no hemos tenido nunca. Nueve años de desarrollo, de actividad productiva, de inclusión social, de seguridad ciudadana, de mejoramiento de la vialidad. La aprobación del trabajo realizado por el primer mandatario ecuatoriano ha sido también reconocida en el ámbito internacional. No solamente es el mejor presidente de Ecuador, es el mejor presidente latinoamericano y es un símbolo mundial. De paz, de ecológico, en todos los sentidos es el mejor presidente que tenemos. A mí casi se me han saltado las lágrimas porque he visto, a diferencia de lo que ocurre en España, que hay un desafecto total por los políticos, por la clase política, aquí he visto que hay fervor, y ese fervor no se consigue en un día, si no se consigue después de muchos años de trabajo y de responsabilidad y de determinación, donde el pueblo ha visto cómo los políticos están en política no para enriquecerse, sino para servir al pueblo. Yo estoy gratamente sorprendido de lo bien que está este país en España. La medición realizada por perfiles de opinión se aplicó a 914 ciudadanos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio Coordinador de Talento Humano, Cenecit, Ciespal, y el Banco Central del Ecuador realizaron el lanzamiento del concurso HAC 153, el cual está abierto para jóvenes universitarios de diversas ramas profesionales. Los jóvenes emprendedores en el área de innovación y tecnología podrán participar en el concurso HAC 153, mediante el cual se impulsa el desarrollo del software y hardware libre para promover el uso de medios de pago electrónicos en el país. Vamos a ver cómo este concurso convocará a una amplia gama de participantes desde distintos espacios de la vida que con su ingenio, con su talento, llevarán a cabo una serie de nuevas aplicaciones que pronto estarán disponibles en cada uno de nuestros aparatos telefónicos en nuestros bolsillos. HAC 153 está dirigido a jóvenes universitarios, docentes y profesionales interesados en el tema, quienes podrán ganar hasta 3 mil dólares como premio para el desarrollo de su aplicación. Las categorías del concurso están encaminadas a beneficiar a la ciudadanía. Es en comercio electrónico para facilitar sistemas de pago en medios electrónicos, inclusión financiera en la ruralidad, aplicaciones para personas con discapacidad. Esto es muy importante porque actualmente, por ejemplo, las personas con discapacidad visual no pueden hacer uso de esta herramienta. Ricardo Quiroga, gerente del proyecto de dinero electrónico, señala que esta es una herramienta vanguardista que ya se utiliza en varios países del mundo. En este momento tenemos 93 países, 93, la tercera parte aproximadamente de países, tienen ya al menos un sistema de dinero electrónico. Quienes estén interesados en participar en el concurso pueden ingresar a la página www.hac153.org y seguir los pasos para la inscripción. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El uso de dinero electrónico en el país tiene más acogida, según el Banco Central del Ecuador. En los últimos meses las cuentas se han incrementado, al igual que los sitios para realizar transacciones. El uso de dinero electrónico en Ecuador crece cada día gracias a los beneficios que brinda. Los usuarios de este sistema confían en la seguridad al no transportar el circulante físico, la devolución del IVA y la facilidad en la realización de pagos. Desde el mes de junio hasta lo que va de agosto de 2016, se registran un incremento en el número de cuentas de dinero electrónico. Me parece una idea que actualmente ha implementado el gobierno para facilitar de pronto el trámite, facilitar el movimiento de efectivo. Desde el que lo oí me parece muy efectivo, dado que es mucho mejor manejar dinero en una tarjeta que tenerlo físicamente porque puedes evitar varios robos y se te hace mucho más fácil el manejo en grandes cantidades. Todo lo que facilita y todo lo que beneficia para que las personas estén cómodas, vamos a decirlo así, es beneficioso. Desde el mes de junio hasta lo que va de agosto de 2016, se registran un incremento en el número de cuentas de dinero electrónico. El día 15 de agosto cerramos con 141.426 cuentas abiertas. Este mes de junio que pasó, se crearon algo más de 25 mil cuentas. En el mes de julio, algo más de 30 mil cuentas. Y ahora, ya en este mes, llevamos casi 11 mil cuentas creadas al día de ayer. Los locales comerciales y empresas que aceptan transacciones a través de este medio también se han incrementado. Hemos crecido también muchísimo en el tema de los sitios donde se pueden hacer transacciones, donde se pueden hacer cargas y descargas. Este año empezamos con apenas 2.500 sitios y ya estamos en casi 30 mil, casi 30 mil. Para usar el dinero electrónico, el proceso es simple. Se debe enviar un mensaje al asterisco 153 numeral y contestar preguntas de verificación. Posterior a ello, usted podrá obtener los beneficios que brinda la utilización de esta nueva herramienta de pago. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Pan Ecuador ha otorgado 556 créditos en Wysne, en la provincia de Esmeraldas, como parte de las acciones del Gobierno Nacional para la reactivación económica de estas zonas afectadas por el terremoto. Con este financiamiento, se espera generar más de 1.300 fuentes de empleo directo e indirecto. Hasta la fecha, se han ejecutado más de 4.300 operaciones de crédito por 33 millones de dólares para la reactivación productiva de Manavilla Esmeraldas. De esta manera, Pan Ecuador sobrepasa ya su meta de colocar 32 millones de dólares a escala nacional durante el 2016. Es tiempo para un primer corte, pero en breves minutos. Ha concluido el plazo dado por el Consejo Superior a la Universidad Andina para que designe un nuevo rector. La ampliación de esta noticia en unos minutos. Inicio de Espacio Promocional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar en nuestra compañía. La Universidad Andina no cumplió el plazo establecido por el Consejo de Educación Superior. El CES dispuso que hasta el 15 de agosto del 2016, la Casa de Estudio designe al nuevo rector interino en reemplazo de Jaime Breil. El nuevo rector interino debía convocar inmediatamente a la consulta previa para la posterior designación de un titular, pero el proceso no se consumó. El senador colombiano Luis Fernando Duque y actual presidente del Parlamento Andino señaló que el Centro de Educación Superior debe cumplir las normativas ecuatorianas. Tanto los organismos como las instituciones del sistema andino de integración cumplan, acaten, no solamente las normas andinas superiores, sino también la constitución y la ley de cada uno de los países. El presidente del Parlamento Andino espera una pronta solución para que dicha Casa de Estudio prosiga con su accionar normal. Nos interesa que la universidad, que la sede de Quito y en general la Universidad Andina, tanto en Bolivia como la Oficina de Colombia, no solamente sigan funcionando de manera normal, sino cumpliendo con todas las calidades y competencias. Por el momento la Universidad Andina es considerada acéfala, es decir, carente de una máxima autoridad. Obviamente la universidad, mientras no nombre un rector titular, en este caso para que dé paso a la consulta, está en acefalía. Hasta que se haga la convocatoria a consulta previa para la designación del rector titular, no se aprobarán nuevos proyectos de programas de posgrado de la institución. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Esta mañana el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en conjunto con la Universidad Central y ONU Mujeres, lanzó la campaña Solidaria con Igualdad y Reconstruyamos con Igualdad. Veamos. Solidaridad con Igualdad y Reconstruyamos con Igualdad es una campaña encaminada a prevenir la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Poder proteger a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las adolescentes en esa situación, en esa emergencia. Esa fue la primera alerta que recibimos y fue la primera alerta que atendimos como Estado y como gobierno. Este trabajo conjunto realizado por el Consejo para la Igualdad de Género, la Universidad Central del Ecuador y ONU Mujeres, busca promover la garantía de derechos de la población en los albergues. Cálculos recientes indican que 35% de las mujeres a nivel mundial han sufrido alguna forma de violencia. En momentos críticos, como los desastres naturales, esta dura realidad se agudiza. Existen 25 albergues que todavía funcionan en las provincias de Manavir y Esmeraldas y en esos albergues mantenemos, con el apoyo de la Red Nacional de Centros de Atención y Casas de Acogida, los equipos que están trabajando para prevenir situaciones de violencia dentro de los albergues. La campaña cuenta con dos fases que incluirán cuñas radiales para prevenir la violencia de género y caravanas de información que se trasladarán a Manavir y Esmeraldas para educar a la ciudadanía en el tema. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Representantes de 20 provincias participarán en la segunda edición del Campeonato Mundial del Hornado. Este evento permitirá fortalecer la oferta turística con la que cuenta el país. La gran final se realizará en septiembre en Inbabura, provincia ganadora de la primera edición. Ecuador busca posicionarse en el mundo como un referente gastronómico de Latinoamérica. Cada rincón del país ofrece una diversidad de platos típicos que encantan a más de uno. Un ejemplo es el tradicional hornado, que para este año se realizará la segunda edición de su campeonato a nivel nacional. Estamos sumamente contentos con esta idea que nació del presidente Rafael Correa. El mejor ministro de turismo que ha tenido el Ecuador se llama Rafael Correa. Siempre pensando en cómo mostrarle al mundo mejor su país. Realmente creemos que si seguimos con esta tradición de campeonatos, ya nos decía Edgar, la competencia es importante. Porque así todos nos vamos sumando a la calidad y todos vamos cosechando nuestros esfuerzos. Cabe recordar que la primera edición se realizó en el año 2014, donde la ganadora fue de la provincia de Inbabura. En esta ocasión participarán más de 20 provincias del país. Esta clasificatoria se la realizó en las 24 provincias, quedándonos 20 provincias con tradición de hornado. De los cuales tenemos 99 emprendimientos que van a participar ya en las semifinales, que es nuestra segunda etapa. La etapa de semifinales la vamos a realizar a través de 7 semifinales a nivel nacional. Los seleccionados por provincia recibirán capacitación en varias áreas y la ciudadanía será partícipe de la gran final para elegir al ganador. Además, el jurado estará conformado por el presidente Rafael Correa, autoridades, chefs reconocidos y figuras públicas del país. Todos los procesos donde los saberes culturales, donde las tradiciones y los sabores de cada territorio se defiendan y se protejan, son valores particulares que deben ser protegidos, no solo por el Estado, sino por los organismos privados y sociales, porque son la esencia cultural de lo que nosotros somos. La gran final se realizará en septiembre en la ciudad de Otavalo. Si usted es amante de este delicioso plato, no puede perderse este campeonato, que sin duda posiciona la diversidad gastronómica del Ecuador. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Esperamos que no solamente esté Cati invitada a la degustación, así que esperamos también que el Ministerio de Turismo nos invite todo. El noticiero estará allí presente, seguro. Nos vamos al segundo corte en este su noticiero ciudadano, pero en breve. ¿Conoce usted el Festival Tinku de Aventura que se desarrolla en la zona norte de la provincia de Manaví? Pues en unos minutos ampliaremos esta información. Inicio de Espacio Promocional Este martes 16 de agosto, en Ecuador no para. El secretario técnico para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, Carlos Bernal, conversará con Marco Antonio Bravo sobre los avances en la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril y las proyecciones a futuro para la reconstrucción y reactivación productiva. No se pierda, Ecuador no para. Este martes 16 de agosto, 21 horas 30, por Teleciudadana. www.andes.info.es El servicio de contratación de obras coordina y ejecuta los procesos de contratación, construcción y control en las obras del Estado, garantizando una ejecución oportuna, eficiente y de calidad. Servicio de contratación de obras SECOP. Obras de calidad para el buen vivir. Fin de Espacio Promocional Hemos demostrado los errores del informe del senador Anastasía porque pruebas han sido ocultadas, planillas, erradas. El ex presidente de la FIFA, Joao Belán. Usted está viendo Teleciudadana, tu voz, tu país. Hola, hoy vamos a hablar de la responsabilidad y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Florence Nightingale, una enfermera responsable. Hace mucho tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, los hospitales eran muy diferentes a los de hoy. Carecían de elementos básicos para el cuidado e higiene de las personas. Florence Nightingale, desde muy joven, sintió la necesidad de servir a los demás y con ayuda de sus padres, Florence viajó a Egipto y Europa para aprender a atender a los enfermos. En esos días se desató una guerra en los países europeos y los hospitales se llenaron de heridos. Florence se enlistó para brindar ayuda a los enfermos, pero a pesar de sus esfuerzos, muchos de ellos morían por las infecciones que contraían por falta de acero. Florence sentía mucha tristeza y decidió responsabilizarse por lo que sucedía, e hizo todo lo que estuviera en sus manos para cambiar esta situación. Juntó a un grupo de señoritas a las que les enseñó cómo curar las heridas, alimentar a los enfermos y ayudarlos emocionalmente. Presentó a las autoridades un estudio en donde demostró que más personas morían por la falta de higiene en los hospitales que por sus heridas de guerra. Con esos datos, las autoridades pusieron manos a la obra y adecuaron mejor los hospitales. Gracias a esto, Florence y su grupo de enfermeras salvaron la vida de más de 5.000 heridos de guerra. Por este motivo, es ahora considerada la pionera de la enfermería moderna. Tú también puedes ser una persona responsable, esforzándote por ayudar a todas las personas que te rodean. ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas que destructiva. En la televisión deberían pasarse programas totalmente educativos. Por ejemplo, hay canales o medios que yo no me gusta usarlos porque son muy crónica roja, muy negativa. El trabajo de ellos debería ser influir positivamente en la gente, transmitir ideas positivas. Debería ser algo más concreto y preciso para que la gente lo pueda entender y cada uno pueda sacar su opinión sobre esto. Dar una información veraz y correcta. Deberían como que enfocarse más a lo positivo, informar pero de una manera neutral. De participación de todos los estratos de la sociedad. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. Fin de espacio promocional. Un gran saludo a todos quienes se acaban de conectar con la señal de Teleciudadana en su emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Empezamos, es momento de dar paso a su segmento internacional. El brasileño Joao Belange, expresidente de la FIFA que transformó el fútbol en una historia mundial de éxito, falleció a los 100 años cumplidos. El expresidente de la FIFA, Joao Belange, murió a los 100 años, informó el martes a la France Press, la portavoz del Hospital Samaritano de Río de Janeiro. Presidente de la FIFA entre 1974 y 1998, Abelange fue uno de los artífices de que Río fuera elegida sede de los Juegos Olímpicos y de que Brasil acogiera el Mundial de Fútbol de 2014. El brasileño transformó el fútbol en una historia mundial de éxito, pero su legado se vio empañado en los últimos años por acusaciones de corrupción. Este martes, Michel Temer cumple tres meses como presidente interino de Brasil, con un fuerte rechazo por parte de la población y acusaciones a su gabinete de gobierno por haber incurrido en delitos de corrupción. Recientemente, habitantes de unas 40 ciudades brasileñas gritaron, fuera Temer, en una jornada de manifestaciones en rechazo a lo que consideran fue un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Acciones que dejan en evidencia la insatisfacción de la población con la gestión del presidente interino Michel Temer. Los artistas de Brasil también se sumaron a las acaloradas manifestaciones, luego que Temer anunciara la eliminación del Ministerio de Cultura en este país. Temer ha sufrido bajas en su equipo. El principal articulador político y exministro de planificación, Romero Jucá, se vio forzado a abandonar su cargo, luego de darse a conocer el contenido de unas grabaciones en las que aludía a la necesidad de llevar adelante el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, lo que fue tomado como una acción golpista por la opinión pública. A principio de su mandato, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, anunció una enmienda constitucional para recortar la inversión pública, entre un conjunto de medidas destinadas a recuperar la economía del país y atacar la inflación. Temer, además, anunció la reducción de los presupuestos para todas las áreas de gobierno, incluidas salud y educación, así como la suspensión de la construcción de 11.250 viviendas que habían sido programadas por las administraciones del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como la suspensión del plan social Mi Casa Mi Vida. Actualmente, el gobierno interino avanza en un plan de reforma tributaria y previsional que incluye la elevación de la edad jubilatoria universal a 65 años, junto a un plan de privatizaciones que contempla a la empresa de correos, la Casa de la Moneda y 230 compañías de electricidad con participación estatal. El zoológico de Viena confirmó que su osa panda, Yan Yan, dio una gran sorpresa al parir gemelos. El zoológico de la capital austriaca tiene nuevos huéspedes. Se trata de los gemelos de oso panda que nacieron en el zoológico de Viena. Las primeras imágenes mostraban una sola cría, pero la sorpresa fue mayor cuando los responsables confirmaron que se trataba de un par de pequeños pandas. Según los responsables del zoológico, las dos crías de unos 15 centímetros de longitud parecen estar desarrollándose muy bien en sus primeros días de vida y su madre de nombre, Yan Yan, se encuentra relajada. El nacimiento de las crías se llevó a cabo con el método natural, en el que el personal del zoológico no interviene de ninguna forma y las madres y sus crías son observadas únicamente mediante una cámara. Estos gemelos representan el cuarto y quinto bebé que da a luz, Yan Yan. Sus otros tres hermanos, que nacieron también en Viena, viven nuevamente en China. Dentro de unos cuatro meses, los gemelos de panda, de los que aún se desconoce el sexo, saldrán por primera vez a la zona del zoológico, visible para los visitantes. El Ministerio de Turismo impulsa varias actividades para fortalecer la reactivación económica de Manaví. Un ejemplo es el Festival Tinku de Aventura, que se desarrollará en la zona norte de esa provincia, entre los cantones Sucre y San Vicente, precisamente. La zona norte de la provincia de Manaví será la sede del Festival Tinku Aventura. En este evento se desarrollarán una serie de pruebas de deportes extremos fusionados con el turismo de aventura. Así lo dio a conocer Jorge Andant. Decidimos lanzar este desafío que representa una coordinación logística multisectorial muy importante donde están involucrados los dos municipios, donde está involucrado el Ministerio de Turismo, los servidores turísticos, la empresa privada, todos los sectores realmente. Todo el Ecuador está convocado a Bahía de Caracas, San Vicente y Canoa para este fin de semana espectacular de ciclismo donde tenemos un aliado estratégico de lujo que es la organización Ciclópolis. Estas actividades tienen como objetivo seguir sumando esfuerzos para la reactivación económica de esta provincia. Así lo afirmó Fernando Alvarado, Ministro de Turismo. Este Festival Tinku es un paso más para todo lo que tenemos que hacer y seguir haciendo por Manaví. Va a convocar mucho más pasión y además va a mantener vivo, viva esa llama de la solidaridad. Para este fin de semana se realizará el ciclopaseo del mar y las pruebas del ciclismo de montaña. Los días 26 y 27 se realizarán las actividades de parapente y del 17 al 18 de septiembre se efectuará remo, kayak y canotaje. Finalmente, el 17 y 18 de octubre se cumplirá el triatlón denominado Flyeroman. Taterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Llegamos al final de la transmisión de la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano. Nos veremos el día de mañana en una nueva cita a las 19 horas, pero quédese con nosotros en breves instantes 593. Con Christian Johnson, algo más de lo mejor de la producción nacional aquí en Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.